Todos gastamos nuestro dinero a lo pendejo, pero nadie gasta tanto en materiales como yo. Compré esta pluma estilográfica de la marca Copic por 200 pesos, algo así como 10 dólares. Con esos 200 pesos puedes comprar unos prisma color de 12, 400 picafresas o una despensa para la semana. Vale, chetos, ya la regué, hubiera comprado las picafresas, pero ni modo, ya que la tengo toca probarla. Y realizar un dibujo, pero no será uno común y corriente. Como se viene 14 de febrero, estoy dibujando a Stitch y a su novia, que investigando un poco, su nombre se llama Ángel. Es el experimento 624, así que este 14 de febrero, pásatela chido. Y si estarás solo, ni modo, F en los comentarios. Chao.